Este, pero estoy en pañales, les quiero avisar también esto, mi alimento sagrado es, me estoy volviendo microempresaria. Me dijo, este es la salsa de morito, y mi mamá me dijo, y ponle este toque. Bueno, es una sensación de este lado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona, esto es El Ofensor, la verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esta actriz que tuvo varios protagónicos, antagónicos en Televisa, pero que por causa de la pandemia se tuvo que poner a trabajar en otra cosa porque no la contrataban, había poco trabajo. Bueno, parece que está yendo más o menos bien, y bueno, pues estos productos los están vendiendo en el tianguis, así como lo están ustedes escuchando, no tienen nada de malo, pero sí llama la atención ese brusco cambio de ocupación. Y bueno, pues también vamos a ver otros actores que fueron muy famosos en su momento en Televisa o Azteca, que han tenido que ponerse a vender salsas, enfermos de cáncer, o también hay quien vende arbolitos de Navidad, que hay quien, pues están en una situación muy complicada. Entonces, pues es algo que también tenemos que ponernos a reflexionar, pues todo lo que ha traído la pandemia, todo lo malo. Y bueno, pues vamos a ver precisamente el primero. Bueno, esta era una conductora de Venga la Alegría, de Tierra Azteca, de quien se dice se puso a vender árboles de Navidad. No especificaron el nombre, pero hay una que podría ser, dice, salió a la luz que una exconductora del programa Venga la Alegría dejó la televisión y tomó una drástica medida para sobrevivir. No tiene trabajo ni en Televisa ni en TV Azteca. El encargado de dar la impactante noticia fue el periodista Alex Caffey, quien a través de su columna para el Heraldo destapó que la famosa se cansó de esperar por una oportunidad en televisión. Mediante su sección, el conocido villano a los espectáculos informó que una presentadora del matutino de Azteca comenzó a vender linitos navideños, pues no tenía trabajo durante las fiestas decembrinas. Ante la escasez de trabajo en la televisión, la exconductora tuvo que entrar a la venta de árboles navideños. Sin embargo, Alex no detalló el nombre de la conductora que tomó esta medida para sobrevivir. Y hay que recordar que hay una larga lista de exintegrantes de Venga la Alegría. De inmediato se empezaron a especular nombres, como por ejemplo Ana La Salvia, Venezolana, Mariteri, también Lili Brillanti, que es la que yo creo que es, porque las demás tienen trabajo. También puede ser Verónica Hernández. Entonces, total, que se puso a vender vinos navideños. Otro del que ya dijeron que es conocido, pues es Nailia Norvind. Ustedes, si ven telenovelas, recordarán que estuvo saliendo, por ejemplo, en Quinceañera, pues su papel era más famoso. También estuvo saliendo para volver a amar y otras telenovelas. Ella se puso a vender también en un tianguis para sobrevivir y dice que es en orgullo de hacer su trabajo. Todo trabajo es honrado. Todo trabajo debe de generar hasta cierto punto orgullo. Y bueno, pues tenemos aquí, dice, a pesar de su admirable carrera, Nailia aseguró que durante la cuarentena se aventuró a comercializar distintos productos como galletas y polvorones, así como bebidas naturales para poder generar otra fuente de ingresos ante la falta de trabajo en el área de la actuación. Fue durante uno de sus programas de Ventaneando donde este año la actriz presentó algunos productos de los que vendía y además agradeció en sus redes sociales haber tenido la oportunidad para ofrecerlos. Al darse cuenta de su facilidad para las ventas, ahora la actriz incursionó en otra rama y pues también relató que el tiempo en casa le permitió iniciar esta nueva faceta de su vida en la que comenzó a vender distintos productos en un tianguis de tipo naturista. Sí, pues ahí está, ¿no? También Ericka Bonfil andaba vendiendo sus productos en el tianguis. Sí, tenemos aquí, para que ya no hay idea de lo que vende. Con Cuadre está vendiendo productos orgánicos que ayudan a mejorar la salud y, de hecho, más adelante se va a ver la fotografía de la actriz atendiendo al puesto. Ahí la tienen ustedes. Está ella tratando de ofrecer sus productos para que lo vayan mejor. Ella comentaba que ya había estado surtiendo algunas tiendas naturistas. De hecho, aquí lo menciona. Pero estoy en pañales. Les quiero avisar también esto. Mi alimento sagrado es... Me estoy volviendo microempresaria. Pero es kefir de leche. Este es kefir de agua, pero la gente, hay veces que dicen, ah, es que el kefir de... Si es leche, yo no puedo porque soy intolerante a la lactosa, pero resulta que los búlgaros que se alimentan cuando les pones leche, esto no tiene ningún azucarado, o sea, es la pura leche que se fermentó. Los búlgaros se alimentan de la lactosa, entonces casi no tiene, o sea, se supone que no tiene lactosa esto. Entonces incluso la gente... Entonces, bueno, pues ahí ofreció los productos en Ventaneando. ¿Quién más recurrió al trabajo informal o a las ventas debido a la falta de trabajo? Pues, por ejemplo, este actor que tiene cáncer y pues trata de vender salsas para sobrevivir tras 15 años vetado y enfermo. Corren el actor de Televisa. Se trata de el que fue incluso pareja de Niurka, Bobilarios, ¿sí? Sin embargo, fue vetado 15 años de la empresa luego de iniciar una relación con Niurka cuando se conocieron en una telenovela, Velo de Novia. En ese entonces, la cubana estaba casada con el productor de telenovelas, Juan Osorio. Cuando ella y Bobi se conocieron, la verdad es que se separó del padre de su hijo y les trataron la polémica por la infidelidad con el poder que tenía Juan Osorio, pues lo vetó. Según contó hace algunos meses para el matutino, Venga la Alegría, el veto que le impusieron en la televisora provocado por su romance con Niurka, lo dejó fuera de otras telenovelas, otros proyectos. Y bueno, pues de alguna manera también lo vetaron en Estados Unidos. Y ahora lo que anda haciendo es, ante la falta de ingresos por la pandemia, comenzó a vender salsa, hacerla a lo que ahora se está dedicando. Hace poco confirmó que padece cáncer de próstata, el cual pudo combatir a tiempo, ya que continúa tratándose para erradicar la enfermedad. Pues esperemos que salga adelante, porque enfermo y sin dinero, pues sí, es algo muy complicado. Los empresarios me dijo, este es la salsa de morir. Y mi mamá me dijo, y ponle este toque. Bueno, es una sensación de este lado. A la par de esta faceta, Bobby compartió que aunque no ha sido fácil, no ha dejado de trabajar desde que se fue a Miami hace cinco años. Me tocó hacer una serie que se llama Delivery Boy, Amor en la Pandemia, por la plataforma de pantalla. Me tocó trabajar con ellos bien. Me tocó trabajar con Amazon Prime, también haciendo otra serie con ellos, súper bien. Entonces fui trabajando. Me salieron videoclips con ellos. Así que se fue a Miami hace cinco años. Entonces, bueno, pues ahí está la salsa de Chile Morita. Otro que también trabajaba incluso en el programa de hoy y también creo que este puente va a estar con tiempo, pues es uno que se hacía llamar Lizardo, ¿sí? Que también, pues no le estaba pasando nada bien porque lo corrieron. Ahí lo tenemos con Galilea Montijo. Otro más es Sergio Goyri, que tuvo que supuestamente hacerse mecánico para no quedar en la ruina. Ya ven que también fue vetado cuando habló mal de Yaritza Paricio porque le dijo cosas feas. Bueno, parece que eso también le afectó y le cancelaron algunos contratos, ¿sí? Entonces, ahora lo que se difundió que ante la falta de trabajo tuvo que recurrir a uno de sus antiguos pasatiempos para salir de los apuros económicos, ¿sí? Y precisamente a raíz de lo que le dijo a Yaritza Paricio. De acuerdo con el portal, aunque el taller era más un hobby que una fuente de ingresos ahora que la situación económica de Sergio Goyri ha empeorado por la crisis sanitaria, pues quería relanzar el negocio a lo grande en varias sucursales y con automóviles para la venta en México y Estados Unidos, ¿sí? Esto es lo que ahora anda haciendo, dedicarse a la mecánica. También, otra que apenas acaba de cambiar un poco su suerte, es Ingrid Coronado, quien parece que ya la contrataron en un reality show para conducirlo porque estaba pasando una severa crisis económica debido a la falta de trabajo, pero bueno, pues también ella de alguna manera se salió de manera pues voluntaria de Teva Azteca, siempre ha sido muy polémica porque no hay que olvidar que ha sido infiel y bueno, mil cosas, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el mensaje que deja esto es pues hay que dejar a veces el ego a un lado, uno que más quisiera dedicarse a lo que a lo que uno estudió o no andar vendiendo en tianguis y demás, pero hay que saber reconocer cuando no están bien las cosas, bueno, pues no de estar toda la vida esperando a que le caiga el cielo de trabajo o un puesto con el que uno esté a gusto. Hay veces que toca tocar fondo o hay veces que uno tiene que empezar a buscar por sus propios medios en lo que sale una mejor oportunidad. Estoy seguro que a más de algunos de los que vimos aquí les tocará una buena. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. Gracias. Gracias.